Estamos de regreso en su zona saludable, le recuerdo que tenemos varias vías de contacto 33 18 80 76 41 es nuestro WhatsApp y nuestra línea telefónica 3122 4200 y 3122 4266. Tenemos una llamada de Fren García, dice, para cirugía de la vista cansada y porque le voy a ligar con el otro comentario de Miguel, que si tienen alguna facilidad de pago y bueno, si hay operación entonces para la vista cansada. Así es, empezando por ahí, si tenemos una alternativa, de hecho son dos alternativas las que nosotros ofrecemos para el problema de la vista cansada. Hay muchos médicos oftalmólogos actualmente que platican que no hay solución y que pues el paciente debe resignarse al uso de lentes para la lectura. Nosotros ofrecemos desde hace ya más de 15 años una alternativa por medio de láser y otra por medio de lente intraocular. La más sencilla y la que la mayoría de las personas buscamos pues es la cirugía láser, que nos han platicado maravillas de la cirugía. Es una cirugía sencilla, actualmente dura dos minutos por cada ojito. No hay sangre, no hay dolor, no hay puntos de sutura. La recuperación es prácticamente de manera inmediata, tanto física como de vista, porque el paciente al día siguiente va a ver aproximadamente entre un 80 y un 90% de lo que va a recuperar y al día siguiente él puede salir a caminar, irse al cine, parque, computadora, televisión, manejar, viajar en avión, todo sin ningún problema. Esta cirugía, la técnica es la que cambia. Normalmente un paciente con vista cansada ve bien de lejos, pero de cerca no ve bien. Nosotros podríamos ayudarle y decir, bueno, te vamos a operar para que veas ahora de cerca, pero ahora su problema sería la vista lejana, ahora necesitaría lentes para ver de lejos, entonces no podemos hacer eso. Lo que hacemos para que el paciente vea mejor de cerca y conserve su buena visión lejana es un ojo lo operamos para que vea a la perfección de lejos y el otro ojito lo operamos para que vea a la perfección de cerca. Entonces compensa ahí la visión. Exactamente, compensa y el paciente no va a ver ni al 100 de lejos ni al 100 de cerca, va a ver aproximadamente un 90% de cerca, 90% de forma intermedia y 90% de lejos. Que es muy bueno. Que esto es lo normal para que el paciente lleve su vida diaria sin necesidad de lentes, que pueda leer el periódico, que pueda ver los mensajes del celular, ver fotografías, hasta así mismo pueda ver de lejos, manejar, hacer todo su vida normal. Con esta cirugía se llama LASIC Monovisión. Aquí has comentado en otros programas que cuando una persona tiene catarata, entre más, o sea por decir catarata incipiente, es mejor que se opere en ese momento, que no deje avanzar la catarata. En relación a la vista cansada, que normalmente empieza a los 40, 45 años, que ya uno empieza a estirar el brazo, que ahí es donde yo digo que es un síntoma inequívoco, de que ya uno ya se está haciendo mayor. Ya cuando empieza uno a estirar cada vez más el brazo, te dicen, necesitas brazo extra, bueno, quiere decir que ya estamos hablando de una vista cansada en forma práctica, digamos. ¿Cómo se recomienda esta cirugía? Ok. La vista cansada tiene su mayor aumento entre los 40 y los 50 años. Aquí aumentará aproximadamente el 70, 75% y de los 50 a los 60, el restante. Entonces, hablamos que la edad ideal, la edad mejor para operarse, porque hablamos que desde los 40 el paciente se puede operar, pero tal vez la mejor edad para que el paciente no vuelva a tener otra baja visual y necesite de algún retoque en los 50, pero si un paciente a los 42 se opera va a ver muy bien, pero posiblemente en 5 o 6 años más sienta que otra vez tiene un problemita para ver de cerca y en ese entonces deberá ir con nosotros, vamos a revisar y vamos a valorar si necesita o si ya hay algún residual en el ojo que ve de cerca para poder ayudarlo a que vuelva a ver bien. En realidad, entre los 40 y los 60 años el paciente se puede operar. Entre más cercano a los 60 años esté, su promedio de vida de la cirugía es menor porque a los 60 tenemos la segunda etapa de envejecimiento, que es la aparición de cataratas. Teniendo ya el problema de cataratas, entonces el paciente va a volver a ver mal y la cirugía de LASIC no habrá servido de mucho porque en esa no quitamos las cataratas. Entonces, lo ideal es a lo mejor no operarnos de cirugía de LASIC monovisión tan cerca de los 60 años porque el promedio de vida útil va a ser menor. Me pregunta el señor Valeriano que cuál es el costo aproximado de LASIC monovisión, hablando de esto. En este caso, en tiempo, dependiendo a la que edad se opere, si se opera a los 45, el tiempo de vida útil sería en 15 años. Si se opera a los 50, 10 años. Esto, obviamente, si el paciente es diabético, pues el promedio puede bajar bastante. En el caso de los pacientes que no lo son, aproximadamente serían los 60 años. Hablando, por ejemplo, en costos de cirugía de LASIC monovisión, el costo de la cirugía de LASIC monovisión es idéntico al costo de la cirugía LASIC normal. Aquí no cambian insumos, no cambia nada. Lo único que cambia es la técnica, que si al principio, en la primera, a los dos se operan para ver de lejos o los dos se operan para ver de cerca, en este caso solo es uno y uno, pero a fin de cuentas se están operando los dos ojitos. Platicaban también sobre las alternativas de pago. Nosotros en la Cerchosa tenemos convenio con las aseguradoras. Si, por ejemplo, alguien de los que nos escucha tiene seguro de gastos médicos mayores con cualquier aseguradora, nosotros le apoyamos con los documentos necesarios. ¿Para qué? Para que el paciente pueda operarse y utilice su seguro de gastos médicos y le saque algo de provecho. Y también tenemos alternativas por medio de tarjetas de crédito. Con algunas tenemos opción a pago diferido a 12 meses. Entonces, aquí lo importante es que el paciente se anime a ir a revisión. Y créanme que nosotros en la clínica nos vamos a encargar de ofrecerle todas las alternativas posibles para que él o su familiar se esté realizando cualquier tipo de cirugía. Bien, tenemos otro comentario. Mi hermano es diabético y trabaja de noche. Y quisiera saber qué tanto le perjudica. Y bueno, pues aquí lo comentábamos, Alex. La diabetes es un problema que se debe de tomar en serio. ¿Qué conlleva qué? Pues un tratamiento médico, que conlleva ejercicio, que conlleva cambio en la alimentación, por una alimentación saludable y también el descanso, que es tan importante. Entonces, bueno, pues para esta radioescucha, si tiene, si está muy pendiente de todas estas recomendaciones, no importa si trabaja de noche. Eso sí, habría que ver el tipo de luz. Y también habría, exacto, y por ejemplo, qué tanto descansa, porque un ojo no bien descansado, pues empieza a tener problemas de ojo seco, de ver un poquito borroso, pero esto por lo que el ojo no descansó también es importante. Entonces, fuera de que sea el problema de la diabetes o el horario, lo que le haga algún problema, sino la falta de descanso, la falta de dormir o la falta de lubricación. Lo importante es que se revise. Si él es un paciente controlado, el horario no va a tener ningún problema. Bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Regresando, voy a dar lectura a los WhatsApps que tengo por aquí. Le recuerdo, 3122-4200 y 3122-4266 son las líneas telefónicas a las cuales usted se puede comunicar, o bien a través del WhatsApp 3318-807641. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!